¡Suscríbete! 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 En verdad, yo trabajo con el Parque Virung, yo trabajo con los Congolos. Yo los que hay en el Parque, ¿Nos vamos a jubilar? Yo guardaba en esta región del Margarita, y moriron en esta región de Crisis. Yo soy de los Margarita y del West. Me llamaba al traiterro de los montanos en Abyssin. ¿Puena nini? Malingi Kongole, Azalawa, Nate, Bwayeba Makambo, Basalaka. Che combatant, peple Kongole, Enemis jire ya Kongo, ezale eta zirida da Amerika. Keneko te ya bananayo, Keneko panza sangoyo, Et enemi jire ya repiblike demokratiki di Kongo, Ezale eta zirida Amerika. Erraik, Síko, Elo, Obasantuna, Como RFI. Yosti turpo he tailba ke理akiparrako zirid Want 어려 ze Zang! Donde ikiza ddated inekkk Koko Talla bu namakana ya daeminaan. Eokio-tsilko dallas. Hoshaz hiveyiputarako zirai 1970 nire ir liboga korena nire ikura. J instructa eginpena, interviewredit zuk �ibari mairer ben So갈 settings GOI oteyabya... Pero no hay que usarlo, no hay que usarlo. Y eso es todo el mundo. Pero no hay que hacerle una marca. Y me sorprende porque la guerra es reducida. Entonces la guerra es reducida. La guerra es la fuerza de la Francia. Cuando el ministro de la Defensa de la Rwanda, cuando se dice que la guerra es la guerra en Congo, se le dice que se le dice que se le dice. Porque se le dice que se le dice que se le dice. la guerra ahora vamos a vivir en detrimento de la guerra y eso es todo y eso es todo y eso es todo y eso es todo muy bizarro no hay que ser vivo en todo caso dos años la guerra la guerra la guerra la guerra la guerra con su truco ok ahora la noche a la elección fue la caca cada me fallou y ya no me di por qué no lo voy a darlo en la pérdida bagarre y van a con el chile lo vi les haja por qué no es para poder ponerse y para dos es belle et 643 de 9,4 et 44 y ciento a 43 no la sé 20 4 a 4 de centros y la ficción de la rapidez de 143 81 40 60 5 297 meto son babu y bacón a poco pasa quatacé biso tru diémercí pata que más y de la banca y sólo va a fi y a la bien-t-il y va a lo bien acién toro bateau fapona y cool a cérdido a la fré patria tp y de mí a la baton yon y xxar a par la madilou de la cora visote y a un fompe s'advide son par moyenne fobano cabos beng sabio conna bambi se botan a point de film a moron a moro anato batalito le bateau batina batmo cabal qu'elle a dit son mandat ou bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un vous aussi vous devez vous sécuriser vraiment la peste de mercenille intérêts ¡Gracias! 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 los comunicadores se presentan en la televisión. Nosotros no olvidamos que nos pongan en un lugar donde nos pongan. Nos pongan en un lugar donde nos pongan en un lugar donde nos pongan la presión y nos pongan la intimidación. De dos, el secretario general se ha escuchado el nombre de los cambios. porque yo soy yo de una nueva generación los comunicadores no es que los comunicadores numéricos Los comunicadores, los comunicadores, los comunicadores, los comunitarios, los comunitarios, los comunitarios, los comunitarios. Pero los defensores son los comunicadores que no están hablando de nosotros. El mundo es multipolaire. En los Estados Unidos, la Rusia, la China y la RDC. ¡Suscríbete al canal! que se convierte en consciencia del ministro interior. Es él, el patrón, el gouverneur, el patrón y la policía. Los que nos ponen a la policía, en vez de condamnar el general, nos vamos condamnar el ministro interior, Peter Kazani. ¿Por qué? Los que nos ponen a la población, nos ponen a la policía. En el lado de la Tchango, el comandante de Bono, el señor King Assa. Hay colones que nos ponen, etcétera, nos ponen a la policía... Y el señor Jaype sitten. Allht然, le salió al de la policía, el gobierno que nos ponen a para estabilidade de Bota, para estabilizar las poblaciones, tenemos al Trico y a chef de Estados Unidos. Para el отношiero del ministro interior, tenemos Peter Kazani. El general Adrián está ganando la policía. Contra la población. Imagina, ahora, el presidente de la Olovaquia, que hay un mandato pasado que se ha repetido en gota. No hay que decir que hay un nuevo mandato que se ha repetido en gota. No hay que decir que hay un mandato que se ha repetido en gota. No hay que decir que hay un mandato que se ha repetido en gota. No hay que decir que hay un mandato que se ha repetido en gota. Imagina la policía que se ha repetido en gota. No hay que decir que hay un mandato que se ha repetido en gota. No hay que decir que hay un mandato que se ha repetido en gota. No hay que decir que hay un mandato que se ha repetido en gota. No hay que decir que hay un mandato que se ha repetido en gota. No hay que decir que hay un mandato que se ha repetido en gota. No hay que decir que hay un mandato que se ha repetido en gota. No hay que decir que hay un mandato que se ha repetido en gota. de miab, los ancianos chef de l'État. ¿Cómo continúe la cooperación en colaboración con la FCC? Franck Domingo es mi nombre. Ni dejem, Aner, papi matozo yo hoya a lo ozi. Ma obazo fóngla va a couloar, va a te bebé de báquima. Chef de l'État a un souci foca que se apena lo ozi. D'ailleurs, Yves va nommer les justes. A Salini, la Ligue des Jeunes. Ministre de la Jeunesse, chef de l'État, on a flatteré et gozanaté. Yves va beaucoup l'iné de l'Une-Pence. En tant que drapeau de l'Une-Pence, c'est un drapeau de l'Une-Pence. Il y a la vision de la sécurité. C'est un drapeau de l'Une-Pence. Dégage, Yves va nommer les justes. C'est un drapeau de l'Une-Pence. En tant que drapeau de l'Une-Pence. En tant que drapeau de l'Une-Pence, le ministro de la Ligue des Jeunes. Il y a des commissionnaires. Il y a des conseillers. On n'a pas besoin de conseillers. Il n'y a pas besoin de conseillers. Il n'y a pas besoin de renommer le tribunal. Cette fois-ci, parce qu'il y a une allure. Il y a maintenant les seuls opposants. Il y a des dénoncés sur le peuple congolais. Les gens qui chèvent de l'État, c'est le peuple. Les gens qui sont des étrangers. Il y a des dénoncés. Ce qui est dans lesquels sont desquels, il y a des dénoncés. Les dénoncés sont des dénoncés. Les dénoncés sont des dénoncés. Il y a des dénoncés. Les dénoncés sont des dénoncés. Ils n'ont pas Geonlec. Les dénoncés ont une plateforme. Nous. Sylvainじゃない cette diplomate. Deuxquels, nei membres de l'Union meinstachs sont des dénoncés dirigés, au secrétaire générale. Ils n'ont pas besoin de Nationsो. 7-30. Nous pensions fixer les dénoncés, en faisant les dénoncés. Les à sist样s sont en train d'avancer. Si nous insertionsertos en train de planifier, Ce qui est au partagé politique, le monde doit donner le wagee des пор kgs No, no, no. Entonces tenemos el profeo que el presidente de la autoridad. Los jefes, los presidente Félix recomienda. . . . . . . . no viajar salida la palabra de abuso y en su wanty conan Gottes amida je me apie le rec twists la chambrera de Bone Hotel me apie de la madonna un mot de bochard iban calma de pan de abuso de bourg a me re caméra sa enfant chéri à Joseph Kabil no hay una imagen que hay alguien que dice el señor del Estado está en la plataforma que se llama la nominación y en la banda en la plataforma se llama la gente que se llama la población se llama la nominación porque la cámara es la política la gente que se llama la swing porque la gente que se llama la banda y a la gente que se llama la música y le da la gente que se llama la cabeza y en qué tal y en qué tal eso es muy difícil pero no es una persona que es una bauta aquí en la ciudad aquí en la ciudad y en la ciudad y en la ciudad y en la ciudad de la ciudad la ciudad Hay gente que tiene agitación. El secretario general ha toqué Sam. Pero Sam, lo ve muy bien. Entonces, nosotros tenemos la plataforma de la Bino. La Unión Sacre, lo que nos dicen es la Unión Sacre, es el primer de la banda. La Unión Sacre, el presidente Félix, hay un ministro que tiene el ministro, por lo que nos dicen, el ministro de la Defensa, el ministro de la Bino, el ministro de La Mesa, el ministro de la Bino, el ministro de la Bino, así que todos los ministros son el ministro de la Bino, y el presidente de la Bino, y el señor presidente, ¿por qué? Los amigos desde el parco, los aviones, Para que nos negociamos, para que nos comprens, para que nos pétroles, para que nos recuperen licencias totales, nos parques de Virunga. Si nos dupes no es el presidente de la MCS, el presidente es el presidente. Las decisiones no están en cuenta. ¿Quién es el presidente de la JET? 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 adiós en asojo a juicio más intimidación del poico le choc era feliz a tele le barro y pas eso vi va a votar nuevo monar ambasadrisa oye america el sítan alé a mano que el sistema ya va intimidación ayer potanino mobile El presidente de la República es el presidente de la República. El presidente de la República es el presidente de la República. El presidente de la República es el presidente de la República. El presidente de la República es el presidente de la República. El presidente de la República es el presidente de la República. El presidente de la República es el presidente de la República. El presidente de la República es el presidente de la República. El presidente de la República es el presidente. El presidente de la República es el presidente de la República. El presidente de la República es el presidente de la República. El presidente de la República es el presidente de la República. El presidente de la República es el presidente de la República. El presidente de la República es el presidente. El presidente de la República es el presidente de la República. El presidente de la República es el presidente. El presidente de la República es el presidente. El presidente de la República es el presidente. El presidente es el presidente. El presidente de la República 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 es el presidente. en Tanzania, en el país, en el país. La Afrique del Est, es el país que se ha convertido en el país. ¿Por qué? Si nos amigas se desarrollan, en el país, los camaradas, amigos, los amigos, tienen un problema. Se ha desarrollado porque se ha bloqueado en la zona de la Comunicación. No hay un espíritu de poder. 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 La geopolítica ha cambiado. No hay un espíritu de poder. Ha cambiado completamente. No hay un sistema que necesita. de exploiter inga 3 les américains america lindy de exploiter inga 3 pascal y epi ce qui a fondé inga 3 tous les ici ici no y avoir montagé visibles euros a la hao c'est ça la car maintenant la chino paix a s'opposé bonheur à trois chines russie pas s'opposé et qu'au fond à ma ligue de développement abyssaux à l'ingénieur qui m'abandonne à l'épanou c'est pourquoi mon acquis ancien ambassadeur jean-marc chanténier il ya une européenne à l'obac qui quand la monisco c'est qu'il a l'un de la rdc pour causer sous la même mise c'est sur la rdc jean-marc chanténier à l'épanou c'est qu'il n'y a pas d'accord et s'il est parce qu'on a beau amour et puis nazi l'écrou première fois de l'histoire et rdc félix amontouzambi il n'y a pas de sa vie va c'est lui le roi soleil au simon qui m'amou à mon âge la divinité et l'épanouzambi 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 pourquoi tous ou sans mâcher pour nous pour récupérer gagnant marouille la est de la république gagnant marouille beaucoup mab tous ont récupéré monseau tous édier jeaté ¿Por qué la fuerza especial de la RDC? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda y a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? ¿Por qué la fuerza especial de la RDC se dirigir a un lado de la izquierda? que pasa que una intimidación america banca presión america de comprendra que america es frappé le pays le plus faible a la rama fausse banal basana simaya afrique es de ciego el chile es de mayo con todo por la salida yonada she me les armes ma lo gestico y ahora ganar y si directo mona free decide a free decide al logistique ezo ya la maison blanche la Secretaría de Estado de la Comunidad de la Comunidad. La Secretaría de Estado de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. La Secretaría de Estado de la Comunidad de la Comunidad. La Secretaría de Estado 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 de la Comunidad. La Secretaría de Estados Unidos. La Secretaría de Estado de la Comunidad. 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 la secretaria la secretaria la diplomacia la majoridad la secretaria la democracia la secretaria la política la confusión la parte los enemigos el que la la le Porque Camere se quiere recuperar la Asamblea Nacional para cambiar la Constitución antes de lo bloque. Antes de rejuzir la diplomacia para nos reestabilizar la deputación. Exemplos, ¿por qué nos denuncian Camere? Camere es el director de la enseñanza de la Francia, Bernard Emillé. Camere, el presidente Reynge de la Francia, él es mi Delta. Camere, los que tienen que tomar cuidado, están los que ayer desde aquí. Camere, los Emiratos de la Fuerza. Si te das información, te lo pagas por aquí. ¿Qué nos dijeron Camere? El señor del Estado tiene un sentimiento, un sentimiento porque los combatantes tienen un millenio de sus, el único oposante que tiene el malangé, es nosotros los combatantes. Los sentimientos son, si no, no tienen un sentimiento. los 5 años, la mamá se llama la mamá la mamá se destabilizar la mamá es el momento que Paul Tulumba se llama los señores se comunicar los señores se pueden irse en esa los señores sin abuela porque los señores los señores los señores los señores ya los señores señores los señores los señores así son que se encuentre en la gente, que se encuentre en la gente. Un secretario de la Kikozana va a partir. Sejeron que se encuentre en la mesa. En un momento en que el Estado ha ejercido la plaza, que no hay nada. Y a alguien que no hay que hacer. No hay que ir. Pero no hay que ir. No hay que ir. a platicar jacobo ya se jacobo ya se jacobo ya tiendes a ser apelé para sanaté yad rebelé paliguita confesión a pas de depresión a tomas o no no o sea la confesión camina jrónes jrón paluco yopé ménis en distrito liga q ok one es apos y invita hoy a tayazara malam bbc d'identité abino la patria y nos El patron de la Unión Sacrée, el presidente Félix, es el que se evocó la plataforma. La plataforma es el que se evocó la plataforma. Porque en lo que se necesita, el solo autor de la Unión Sacrée, es el presidente Félix. El que se evocó la plataforma es el que se evocó la plataforma. En cuanto al burno? Si se evocó la mina. Se evocó la semana. Se evocó la semana. Surtout Peter Casadi. Peter Casadi, la General Blesque, No, no necesito, no necesito. Ni siquiera si necesito, pero los motores, los que me han caminando, los que las polices no tienen la policía. ¿Para qué? La distracción. La universidad es 8000, de la tierra. ¿Por qué atacan al ministro intérieur? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!